Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos al primer gameplay de Stellaris Nemesis. Y como veis no estamos empezando una partida de cero, estamos con una partida ya un poco avanzadilla, porque el DLC, chicos, no se centra en las fases tempranas de la partida, hemos tenido un parche que sí que se centra en las fases tempranas, que ahora lo voy a explicar un poquito las novedades por encima, pero como digo, las novedades principales de la expansión son de la parte final de la partida, ¿vale? Cosas relativas a convertirse en la crisis, a ser el custodio del senado galáctico, a convertirse en emperador, a dividir la galaxia, hay un montón de finales distintos que nos ofrecen el juego gracias a esta expansión, ¿no? Entonces, en esta partida vamos a ser nosotros la crisis y vamos a tratar de destruir la galaxia. A ver si podemos. Tenemos un imperio un poquito avanzado, como veis, somos una mente colmena, es una de las civilizaciones preestablecidas que viene en el juego. Les voy a enseñar, somos la sociedad esta de Ix y Dar, ¿vale? Somos preferencias por ártico, somos mente colmena, reproductores rápidos, fuertes y efímeros, ¿vale? Aunque no se me ha muerto mucha gente, la verdad. Y como veis, pues estamos en la nueva versión. Eso significa que tenemos cosas como enviados diplomáticos, ¿vale? Estos son personajes que podemos poner a mejorar relaciones, a bajar relaciones con los enemigos y a hacer redes de espionaje. De hecho, en este país, que es el que planeo invadir, como veis tenemos por aquí una red de espionaje ya bastante avanzada, ¿no? Tenemos un nivel de infiltración de 50 y puedo hacer, por ejemplo, pues, sabotearle una base estelar, robarle la tecnología, en fin, bastantes, bastantes cositas, ¿no? Vamos a recopilar información, ya que planeo atacarles pronto. Vamos a iniciar la operación. Como veis, funciona de forma similar a las excavaciones. Luego también tenemos el protocolo de primer contacto, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, unos aliens y tenemos que tratar de establecer comunicaciones con ellos. Comunicaciones que al principio, pues, como veis, desconocemos bastante información de ellos. Así que tenemos que tratar de colocar a alguien. En este caso ya hemos averiguado quiénes son y podemos interactuar con ellos por primera vez. ¿Vale? Y podríamos hacer ayudas de investigación, etcétera. Lo típico que ya se podía hacer hasta el momento con toda la gente, ¿no? Bueno, aquí tendré que poner un puesto de observación, por cierto. Esto no está haciendo nada, ¿no? Esta nave científica está sin órdenes. Vale, vamos a ponerla. Hace un proyecto de investigación del sistema. Estoy tratando de llegar aquí para bloquear la expansión de nuestros vecinos. Tengo bastantes expansiones bloqueadas para poder colonizar nosotros tranquilamente. Como veis, me pasa un poquito de extensión del imperio. Pero como soy una mente colmena, pues no puedo hacer ningún tipo de edificios que me dé trabajo de burócratas. Que me aumenten el tamaño de nuestra extensión del imperio. En fin, ¿cómo será la crisis, chicos? Pues tenemos que tener tres tradiciones completadas y dos ventajas de ascenso elegidas. Y ya podemos tomar la opción de ser la crisis. ¿Qué la tendremos? Creo que me la he pasado. O sea, la crisis, perdón. Está aquí. Nos podemos convertir en la crisis, ¿vale? Una vez tomamos esta ventaja de ascención, completamos... O sea, conseguimos un Casus Billy contra absolutamente todo el mundo en la galaxia. Y se nos desbloquea esta pestaña, ¿vale? Básicamente, ahora lo que tenemos que tratar de hacer es conseguir amenaza. Vamos a pasar un poco el tiempo. Ahí está, el universo temblará. Vale. Y hemos conseguido Casus Billy contra absolutamente todo el mundo. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que tratar de empezar a destruir la galaxia. Entonces, para ello, aquí tenemos varias ventajas, ¿no? Ahora podemos seleccionar objetivos de amenaza y cositas que nos van a ir dando puntuación, ¿no? Como destruir imperios, naves enemigas, bases estelares... Etcétera, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de purgar a otro país. Y tenemos la posibilidad de tener más impacto sobre la oferta de paz de someter, de baseizar a otro país, ¿no? Podemos destruirles, podemos baseizarles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a atacar a estos tíos, ¿no? Tengo más o menos las flotas listas. Bueno, vamos a mejorarlas primero. Tengo bastantes aleaciones. Vamos a mejorar tranquilamente las flotas. Y vamos a atacar a estos. No sé si sería mejor... Eh, vale. No sé si es mejor... Eh... Hacer... Vasallizarles o eliminarles, ¿vale? La eliminación existencial... Bueno, vamos a hacer una eliminación existencial para que lo veáis, pero básicamente es ir expulsándole de la galaxia y acabando con él, ¿vale? En plan, es bastante, bastante tocho. A ver si puedo aumentar nuestra extensión del imperio. No sé dónde tengo yo... Ah, vale. Está aquí, ¿no? Vale. Vamos a intentar llegar a Inegore. Aunque me pase mucho extensión del imperio no es demasiado grave. Bajo mi punto de vista. Ah, 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 ah. Vale, se está mejorando eso. Y aquí habría que hacer algún edificio o alguna historia. Vamos a hacer... Eh... Distritos eléctricos, chicos. Porque tengo la sensación... De que en cuanto empecemos a mover la flota nos van a caer en picado las reservas eléctricas. Que tengo bastantes, gracias a Dios, pero... Eh... Nos la pueden liar, ¿no? Entonces vamos a ir con cuidado. Vamos a terminar de ocupar esto. Y en cuanto se mejore la flota... Que aún podríamos sacar algo más de flota, pero bueno, yo creo que para nuestro objetivo actual vamos a estar bien. Eh... Creo que ni siquiera vamos a necesitar ejército. Pero bueno, podríamos hacer algo de ejército, de hecho. Eh... Vale. No sé si tengo algún planeta por aquí. Podemos ir reclutando unas cuantas unidades. Por tenerlo, ¿sabéis? Y esto es que nos han dado unas naves por evento. Vale. Vamos a ir trayéndolas... Eh... Aquí. Vale. Estos nos dan más unidad. Y... Mi flota... Vale. Esta ya se ha mejorado. Vamos a traerla para aquí. Aquí tengo un Leviathan. La fortaleza enigmática. Vamos a esperar a que se termine de mejorar esto. Vale. No ha caído demasiado los créditos energéticos. Me da un poco de miedo, la verdad. Esto se está mejorando. Va a tardar un poquito. Ofendidos. Bueno, parece que un enviado nuestro le ha sentado mal lo que han dicho por ahí. Pero bueno. Mira, puedo hacer una base estelar extra. Voy a hacerla aquí. Si podemos poner un punto de observación. Bueno. No, no es un punto de observación. Es como un edificio extra, ¿no? Que se puede poner para esta gente. Vale. Y negore... Ah, bueno. Realmente me molaría pillar Crestin. Y ya tenemos todo esto. Que no me había fijado que había una hipervía por aquí. Estamos bastante bien de tecnología. Voy a poner estos, por ejemplo. Y la fortaleza estelar de momento... Bueno, podemos ir sacándola en realidad. Porque ahora que vamos a ir a la guerra no voy a mejorar mis naves pronto. Voy a ver cómo van estos. Vale. Van avanzando más o menos rápido. Voy a ponerle un general. Perdón. Un almirante. Vale. Y aquí nos ofrecen... Conseguir acceso al Ministerio de Cultura. Me gusta. De hecho, me gusta bastante. Vamos a construirlo. Ministerio de Cultura. Nos da un montonazo de unidad. Vamos a ponerlo. Y esto es que podemos completar la operación de recibir información del enemigo. Que es al que vamos a atacar ahora. Aquí lo tenemos. Podemos hacerle otro tipo de operación. Por ejemplo, sabotear una base estelar. Vamos a hacer... Asgard. Ulm. Ulm, qué recuerdos. No sé. Ulm. Vamos a hacer Ulm mismamente. Vamos a hacer Ulm. Está bastante energía. Pero bueno. Vale. Y así toda esta zona ya la tenemos más o menos controlada. En cuanto se termine de hacer esto. No voy a hacer más edificios ni nada. Hasta que aumente nuestra capacidad administrativa. Pero al menos ya tengo lo que es un poco mi espacio vital asegurado. Que es el objetivo que tenía. Y ya con esto completamos. A ver si no me la quitan. Bueno, me ofrecen poner embajadas. Vamos a aceptarlo. Aunque ya os digo que no le va a ser muy útil. Vale. Y aquí como digo hay un Leviathan. Pero no me planteo ir a por él de momento. Creo que necesitamos unos 40.000 de potencia de flotas. Y estamos lejos de tenerlo. No demasiado lejos. Pero estamos lejos. Entonces quiero ir con cuidado. Vale. Y yo creo que podemos ir iniciando el ataque. Incluso sospechas descubiertas. Bueno, ganamos bastante unidad. Vale. Tienen aquí flotas de transporte ellos. No sé qué tal están mis... Mira, con esta nave científica. Que la tenemos aquí muerta del asco. Vamos a nuestra capital. A apoyar en la investigación. Vale. Los planetas más o menos están bien. Sé que hay huecos de edificios. Pero en el momento como hay trabajos. Pues no los priorizo demasiado. ¿Esto cómo va? Tengo aquí unos 8. ¿Se está haciendo alguno más? Se llama esperar a que se termine. Vamos a ponerle un general aquí también. ¿Qué tienes a la venta? Bienes de consumo. No los quiero para nada. No utilizamos bienes de consumo. No nos interesa. ¿Quién nos dice esto? ¿Esto es un imperio caído? Zagplot. Vestige. Vale. Pues sí nos vamos a retirar. Vale. Si nos retiramos vamos a pillar este de Zosma y ya está. Les ha sentado mal. Aquí tenemos otro imperio caído. Pero este no le ha sentado mal que me ponga en su frontera. Así que... Eso. Le voy a subir esta base estelar. Vamos a acumular un poco de bienes de aleaciones por si nos hieren la flota y esas cosas. Y ya estamos llegando, ¿no? Ya estamos más o menos aquí. Vamos a declarar la guerra. Vale. Declaramos la guerra por expulsión existencial. Entonces ahora vamos a buscar básicamente aliquilarles. Vamos a poner nuestra flota en movimientos hostiles. Y vamos a ir desplazándola poco a poco. A ver si termina ya de hacerse nuestro ejército. Le queda una unidad. Espero que con este ejército baste. Bueno, se va a hacer reclamaciones obviamente. Sí. Por si ganase la guerra. Y esto no lo he puesto en hostil. Vamos a ponerlo en hostil. Deberíamos aniquilarle. Vale, perfecto. Y como veis, le aniquilamos, ¿vale? Esto se libera. O sea, desaparece. A tomar por el culo. Lo que podríamos hacer es traer alguna nave de investigación. Esta no sé si está muerta del asco. Y que les investigue, ¿no? A ver si obtenemos algo interesante. Vale, vamos a seguir moviéndonos. Estos los han herido. Pero bueno. Bueno, y como veis, esto de combatir y destruir cosas. Si nos venimos aquí, nos ha dado puntos de amenaza. ¿Vale? Y tenemos que llegar hasta mil puntos para desbloquear el tier 2 de la crisis. ¿Vale? Así que vamos a destruirles de momento. Y vamos viendo. Esta batalla igual es un poco más tocha. Pero parece que no nos van a plantar demasiada cara. La verdad. No sé si tengo que invadir los planetas. Si les vasallizásemos, rollo, les podemos purgar, ¿sabéis? Vamos a traer la nave de estas naves. Y vamos a invadirles. Bueno, podríamos reventar sus defensas, ¿no? Realmente. Se ha rayado esto. Bueno, da igual. Vamos a Asgard. Y tú aquí. Como veis, eso le... Bueno, aún, vamos a Ulm. Vamos a Ulm. Mejor que ahí. Está por aquí esta flota despreocupada. Despreocupada. Vale. Aquí vamos a poner... Más esperanza de vida de los líderes. Y aquí nos estamos pegando, ¿no? Se peta un poco a veces, pero bueno. Nada grave. Vale. Nada. Que no nos pueden devolver el dinero, no sé qué. Estación pirata saltada. Nos dan un poco de dinero y tal. Vamos aquí ahora. Aquí nos encontramos ahora con su flota de transporte. Ok. Vale. Y aquí en Ulm no hay nada que destruir, ¿no? No habría que invadir esto. Vamos a poner bombarderos orbital indiscriminado. Y vamos a venir aquí mejor con la flota de transporte. Desembarcar ejércitos. Vale. Y si llegan... Vamos a donarles. Nos sube la opinión y eso. Vale. Asgard está terminado. Vamos hacia su capital. Y así va viniendo nuestra flota de invasión. No sé si debería poner más. Más tropas, la verdad. Lo que podemos hacer con las naves de construcción es ir construyendo cositas por aquí. Vale. Y no sé por dónde empezar. Supongo que dominación, ¿no? O prosperidad. O adaptabilidad. Vamos a poner dominación. Supongo que al final los acabas pillando todos. Entonces... Tampoco va a pasar nada. Vale. Esta flota de aquí... Bueno, es pequeñita. Y aquí estamos combatiendo contra su principal capital. Almirante gran arrasco. Perfecto. Vale. Le hemos dado una soberana paliza. Le hemos dado una paliza brutal. Vale. Entre que va llegando nuestra flota y tal, pues sigamos destruyéndoles. Aquí ya están prácticamente sin defensas. Y supongo que la cosa es aniquilarles del todo. Vamos. Vaya, llevamos unos 130 puntos. Está bien. Vamos a seguir persiguiendoles. Sí, nuestra flota lo bueno que está bien. Tengo por ahí un astillero tocho. Que si esto empieza la cadena de eventos orígenes de los Ketlings. Aún no se ha fundado el Senado Galáctico. Por cierto, vamos bastante rápido. Which I think is good. Vamos a hacer estas cosas. Un mogollón de restos, tío. Vale. Invasión terminada. Yo sabía que purgarlo, ¿no? Se están purgando. Vale, perfecto. Pues venga, vamos al siguiente planeta. El siguiente planeta es Marfal. Estamos trayendo la destrucción a la galaxia, chavales. Bueno, así como de techo estarían los Iriland Transestelar estos. Pero nos estamos petando bastante fuerte. ¿Aquí qué hay? Una estación. A ver, perderé el planeta. Pero ya lo volveremos a colonizar, ¿vale? Sé que tendría que mover alguna unidad. Vamos a poner velocidad de crecimiento a la población. Eso me parece muy bueno. Vale. O sea, aquí igual perdemos. Vale. Fortaleza estelar, perfecto. Vamos a poner algunas mejoras para nuestra flota. Vale. Ah, no creo que tengan tecnología que nos interese, ¿no? Vamos a desembarcar directamente. Antes les hemos petado súper rápido. A ver. Pues no creas, ¿eh? He perdido a alguien. No he perdido a nadie, ¿no? ¿Esto qué es? Los Marauders. Bueno, creo que son como piratillas y tal. Eh, donamos. Vale, nos hemos quedado con esto. Vamos a movernos... Vamos a movernos... Aquí hay otro planeta, ¿no? Vale. Vamos a invadirlo. Vaya paliza le estamos dando, tío. Vaya paliza. No esperaba que fuéramos ir tantoschos, la verdad. Siendo sincero. Aún no puedo hacer ninguna mejora de edificio aquí, tío. Vaya, es que necesitamos población, tío. Mira que tenemos bastante. Bueno, y tenemos recursos también, ¿no? Rollo esto, por ejemplo. Sí. Podríamos comprarlos. Bueno, es que no los tenemos ni siquiera, ¿no? Restos analizados. Vamos a hacer todos los proyectos de investigación, pero vamos. Que lo que digo. Vamos aquí. ¿Todos estos son planetas? O sea, ¿todos estos son planetas que tienen ellos? Sí, tío. Tienen mogollón de planetas, la madre que los parió. Bueno, los vamos a purgar. O sea, que perfecto, ¿sabes? Vámonos para aquí. Habrá que ir poco a poco, tío. Si tienen tantos planetas... Si es que tienen un huevo de planetas, la madre que los parió. ¿Qué ha pasado? ¿Me han petado la flota de invasión? No, está aquí. Vale, pero aquí no hay nada, ¿no? Vale. Tienen que venir aquí. A ver, esperad que lleguen estos. Y esto también... Estos ya los hemos petado, ¿no? Aquí no hay nada. Sigamos avanzando. Lo bueno, claro, que nos podríamos hacer con toda esta zona. Ahora sí quisiéramos. Vale. Flota de transporte. Desembarcar ejércitos. Esto es la capital, ¿no? O era la capital. Vamos para aquí. Y esta... Mira, vamos a intentar limpiar Sutra primero. Ya sigamos de arriba a abajo mejor. Bueno, y Pau Rima queda por ahí arriba, ¿no? Vaya palizón le estamos dando. ¿Cómo vamos de puntuación? 500 ya de amenaza. Supongo que al final él se puede defender como toda la galaxia contra nosotros, ¿sabéis? Vale, hemos capturado esto. ¿No están peleando? Creo que sí. ¿O lo intentan? Bueno, como nos los estamos comiendo, pues nos da igual. Tío, tienen mazo de planetas. La madre que los parió. Bueno, lo estamos purgando, o sea que... Sin problema. Vale, lo que habría que hacer... Más ejército, tío. Joder, esto es súper rico. La madre que lo trajo, tío. Bueno. ¿Ahora que hay algo que destruir o no? Sí, ¿no? A ver si con este ya lo limpiamos. Vale, perfecto. Vale, vamos a acabar con estos de Pau Rima. Y después iremos bajando. Sí, yo creo que va a ser lo suyo. Un montón de restos. Pero es que no creo que nos sirva de nada, tío. En plan, sinceramente. Menos coste de construcción de la base estelar. Y menos coste de sus módulos. Ah, no me emociona nada, especialmente. ¿Esto ya lo están invadiendo? Le partimos, tío. A algunos nos matarán, ¿no? Pero bueno. ¿Lo hemos petado del todo? Oh, los hemos matado. Los hemos matado de lujo. Vale. Pues ahora podríamos expandirnos por toda esta zona si quisiéramos. Y a estos nos los vamos a comer, ¿no? Si están siendo purgados. O sea, que perfecto. Vale. Obviamente no nos vamos a quedar con estos planetas de momento. Ya nos haremos con ellos más tarde, ¿no? Mirad, 994 puntos. Nos ha faltado un pelín, tío. Nos ha faltado un pelín. Vale. Vale, lo que vamos a hacer va a ser ir a curarnos. Allá Fowari. Y vamos a sacar algo más de flota. Que me veo fuerte, tío. 238 de 200. Vale, vamos a poner... Capacidad de líder desde el imperio. Los nodos sinápticos aumentan el alojamiento. Drones a toda máquina. Vamos a poner esto mismo. ¿Tengo algún edicto que me aumente el tamaño del imperio? Estaría guay, tío. Capacidad de la base estelar. Pero esto un poco me da igual, tío. Armas cinéticas. Armas explosivas. Daño al ejército. Nada, no veo nada así súper clave. O sea, lo suyo sería subir de nivel los edificios capitales, ¿sabéis? Aquí ya deberíamos poder, en realidad. Es que igual no tengo la mejora. Ah, es a 40. Y este... No podremos, seguramente. Vale, vamos a poner complejos de investigación. Bueno, en realidad no puedo ponerlos. Es que nos faltan como recursos especiales, ¿sabéis? Que no los estoy recogiendo. No los estoy recogiendo muchos. Vale, vamos a ir haciendo cositas por aquí. Y en cuanto recuperemos un poco la flota, vamos a volver a atacar. Estos se pueden fusionar. Vale, ¿estos se pueden fusionar? No, no me ha dejado. Thundering Swarm. No, 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 no me ha dejado. Vale, pues los podemos mejorar. Vamos a darle a que se refuercen. Y estos es que para tenerlos por aquí estoy por petarlos, tío. Bueno, es un crucero, ¿no? No está mal. Vale, vamos a mejorarlos. Esta la tengo mejorada, ¿verdad? Bueno, podemos mejorar aún más. ¿Qué tenéis a la venta? No quiero recursos de estos, tío. No me sirven de nada. Vale, el hábitat... Vamos a poner esto mismo. Edicto expirado. Tenía algo de velocidad de investigación, ¿verdad? Esto era. Pero ya no tengo microdrones. Bueno, NP. Vale. Vosotros. ¿Qué teníamos que hacer? Vamos a hablar con ellos. Podemos establecer un equipo de especialistas. Vale, ya lo podemos hacer. Hablarnos de los misterios del universo. Hablarnos de la fortaleza enigmática. ¿Qué tal iría nuestra flora a actuar en un combate en su contra? Nos dice que ni de coña. Vale. Hay que... Les vamos pagando, ¿no? ¿Se puede entrar a la fortaleza? Se ha conseguido en el pasado. Vale, o sea, tendría que tener más... La flota más tocha. Creo que hay que tener como 40k, ¿eh? Para ganar la batalla, tío. Que no es una... O sea, es bastante, pero no es tantísimo, ¿sabéis? Pero ya vamos a automatizar esos sectores, en verdad. Bueno. A ver. La flota de invasión. Vamos a juntarla. Vale, ya era quien podemos invadir, tío. Abrumador este pavo, ¿eh? Ah, bueno, es que esto es un imperio caído, claro. ¿Y este? Patético. Equivalente. Vamos a... Meterle un espionaje. A ver si nos enteramos un poco de qué tienen. Y eso sí, aumentará nuestras capitales. Es que pensé que eran a 10 de población, pero es más, tío. Ojo, 40 es bastante, ¿eh? Habría que subir la estabilidad. Quizá hacer algún edificio... No sé, no sé. Vamos a poner cometidos de combate. O las plantas químicas. A ver si podemos ya recoger algún... Eh... Recurso de estos, tío. Para empezar a hacer mejoras de edificios. Estos ahí siguen, ¿no? Tengo alguna... Eh... Quiero decir... Tengo alguna nave de construcción muerta de asco. Que haga cositas. Vale. Ponemos a hacer todo esto. Ulm. Qué gracia. Eh... Y de momento no voy a hacer más puestos. Me falta una de construcción. Tú. Claro, esto tendríamos que terminar de hacerlo también, ¿no? Y toda esta zona tendría que pillarla también. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Pero es que no tengo capacidad, tío. No tengo capacidad. Esa es la putada. Pero ¿puedo recoger esto? No. ¿Y esto? Esto sí. Pues venga, vamos a ir a recogerlo. Y todo esto habría que recuperarlo también. ¿Cómo va la... ¿Cómo va esa purga, chavales? ¿Ya hemos purgado a toda la población? O sea, literalmente esto es mío ya. Entonces. Vale, pues habría que tratarlo como tal. Vale, quiero invadir a alguien, tío. Quiero invadir a alguien. O sea, la flota es más o menos tocha, ¿no? Más recursos por trabajos. No nos unimos a la comunidad galáctica, chicos. ¿Por qué? Pues porque no. Vale, vamos a seguir haciendo edificios aquí. ¿Por qué no nos interesa estar ahí? ¿Puedo atacar a esta gente? Vamos a atacarles. Vale. Necesitamos nuestras flotas. Vamos a ir trayéndolas para aquí. Me gustaría tener como aquí una base estelar buena, tío. Estos son fondeaderos. Quería tener un astillero guapo, tío. Bueno, nos vale un poco nuestra capital, quizá, ¿no? Vamos a mejorarlo. Vale. Y vosotros... Moveros para aquí. Vale. Y lo que querría hacer es algo más de tropas, tío. Vale, aquí vamos a pillar... Esto es un poco inútil dominación de momento, ¿no? O sea, pensaba que nos daría algo como más interesante. Vale, voy a poner un... Los láseres UVs estos. Bueno, hay muchas colonias que hacer de momento. Vale, pues molaría destruir la fortaleza esto, tío. Bastante. Vale, y cuando estemos bien de capacidad administrativa, vamos a ir completando cositas y haciendo más edificios. Que de momento estamos un poco in the limit, ¿sabéis? Esto se podría hacer como un... Un puesto de observación o algo así. No tengo nada especial, ¿no? Centro de tránsito. Con un enclave de comerciantes. Ahí tengo que colocarlo yo aquí, ¿verdad? Equipo de especialistas de cuidadores. Vale. Es que los comerciantes... O sea, tengo artistas, pero comerciantes no. O sea, comerciantes yo creo que no hemos encontrado, tío. Vale, este puede seguir explorando. Vale, ahora aquí nos hemos encontrado. Es que se habría petado el juego muchísimo si entramos en la comunidad galáctica. Y como planeamos destruir la galaxia, pues... Pues eso, ¿sabes? En plan... Ahora aquí podríamos hacer más alojamientos de distritos urbanos. Esto está bien. Vamos a ponerlos. Tardan un mes en hacerse. Es típica cosa. Exterminar un poco estas tecnologías. Vale, ¿y cómo van? Vale, podríamos con estos... En principio yo creo que sí, tío. Hacemos una eliminación de estas. Ya subimos de nivel, tío. Quiero desbloquear el siguiente tier de la crisis. Que nos permite un tipo de nave corbeta amenazante. Más daño a bases estelares y menos ganancia de hastío bélico. De hecho, lo tenemos ya, ¿no? O sea, la amenaza ya la tenemos. Ha completado el primer proyecto especial. Sé la crisis. Vale, tengo que hacer un proyecto especial. Sé la crisis. Más allá de la realidad, 16 meses. Hemos detectado impulsos alienígenas en nuestras redes de drones. Una necesidad desenfrenada de crecer y convertirse en algo más. Un solo pensamiento que abarca toda la galaxia. No proviene de nosotros, pero su promesa es demasiado tentadora como para ignorarla. Vamos a intentar descubrir el origen de estos impulsos. Ok, o sea que de momento no deberíamos atacar. Joder, me gustaría tener una base estelar más, ¿eh, tío? Pero bueno. Lástima no poder fusionar estos. A ver, será por cantidad de naves que podamos tener. Tío, vamos a intentar avanzar con eso antes de atacar, ¿sabéis? Más allá de la realidad. Vamos a intentar verlo. A ver qué pasa. Es que ya es como pura y dura curiosidad, ¿sabes? Vale. Paso de embajadas, tío. Sí, os vamos a destruir. O sea, ¿qué más nos da? Está también, está muerta del asco. Bueno, aquí había un proyecto especial, ¿no? Vamos a hacerlo. Y por cierto, aquí había unas naves enemigas que nos vamos a ir a cargar. Vamos a atacar aquí. Había como unas nubes y tenemos que investigar esto. Entonces... Vamos a traer a estos... Generador de escudos planetarios. Hombre, a ver, nos da un poco igual de momento estas cosas, pero bueno. De momento estamos más o menos bien. Voy a hacer aquí... Yo qué sé, tío. Tras seguir los sueños de mentes menos unidas de nuestros drones, hemos localizado el pensamiento extraviado. Ah, esto es lo del velo. Hemos desbloqueado el siguiente nivel de nuestra progresión de crisis. Ok. Entonces. Pero nos sale esto. Somos una legión. Abre el proyecto espacial Las Ondas Invisibles. Y podemos construir corbetas amenazantes. A ver... Las Ondas Invisibles. Las Ondas Invisibles. Nuestros mejores drones cerebrales han confirmado una conexión entre este reino y el velo. Debemos encontrar más formas de interactuar en esta nueva capa de la realidad. Ok. Y podemos hacer nuevas corbetas, tío. A ver... Corbetas amenazantes. Son mucho más caras. Y por tanto entiendo que mejores. Y se hacen a toda leche. Pues vamos a hacer unas 40. Vale, creo que he hecho 40. Si no, ya veremos. Vale. Aquí están estos a punto de iniciar el ataque. Ahora lo veremos. Origen de los Ketlings. Ok. Espero ganarles. Vale, es un palizón. Era una única... Una única entidad. Vamos a sondearlo después. Y estos que se vayan a reparar, ¿no? Vale. Me da construcción de metal vivo, tío. Es que esto molaría sacarlo, ¿no? Pero será carísimo. Madriguera ampliada. Claro, es que a nivel de mejoras de edificios, de momento no hemos podido hacer nada. Voy a meter aquí más... Distritos. Y aquí ya digo, mientras haya trabajo, que hay un montón, ¿sabes? Pues no quiero hacer como más edificios de momento. Trabajos disponibles 17. Es que es eso. Y aquí estamos en... La estabilidad está un poco baja, tío. Habría que intentar subirla. Estamos en 29 poblaciones. Hasta que no llegan a 40, pues no vamos a subir la capacidad del Imperio. Entiendo. Esto no está explorando esto. Vale. Entonces aquí en la estación de Antrax vamos a meter más astilleros. Y aquí no sé muy en qué podemos poner. Un silo de recursos, supongo. Centro de tránsito. Tampoco me interesa, como mucho. Es como un silo de recursos. Vale. Y aquí pillamos la red sináptica. Más habilidades del líder gobernante. Vale. Entonces, aquí tenemos. Hemos desbloqueado la corbeta amenazante. Más daño a bases estelares. Y menos astillo bélico. Ahora tenemos que llegar a 2000 de amenaza. Y desbloquearíamos el destructor amenazante. Más velocidad de construcción de los astilleros. Más daño por los bombarderos orbitales. Postura de bombardero armagedón. Y propulsores mal configurados. Más evasión de las corbetas amenazantes. Y más probabilidad de retiradas. O sea que nos mejoran las corbetas amenazantes. Merciless Swarm. Hacemos uno de 100, tío. Corbetas amenazantes. Ojo, eh. Abre el proyecto. Reparar astillero automatizado. Y un montón de proyectos, tío. Bueno, eso lo iremos mirando. Ah, vale. Que estábamos mejorando, cierto. Lo que van a tener aquí tantos astilleros. Es que luego va a ir a toda leche, tío. Así que genial. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Este primer capítulo. Espero que os mole. Y poco más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.